Estoy con la falsedad del tu vivir Donde existe la hipropresía Advertí a ti Donde contemplo solo la luz del tu vivir Y me quedé sin luz Con la hipropresía me quedé sin luz Con la hipropresía me quedé sin luz Con la hipropresía me quedé sin luz Gracias por ver el video 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 Sin luz